Y otra denuncia. Esta, el mes de febrero, ha terminado con una operación policial y el arresto de una mujer. La investigación de otras tres personas por un presunto delito contra la salud pública. Se les acusa de elaborar y vender quesos que hacían en su propio domicilio, sin ningún tipo de control sanitario.